¿Qué pasa manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Vamos a hablar de fútbol, vamos a tocar algunos temas, la final del mundial, algo de fichajes y el Sporting de Gijón evidentemente Porque muchos me estáis preguntando que opino sobre el fichaje de Molinero y demás Pero antes de nada, tengo que avisaros de que seguramente cuando estéis viendo este vídeo, esté en directo en Twitch Tendréis el canal abajo en la descripción, vamos a estar dándole al Fortnite a la quinta temporada Acaba de empezar y bueno, hay que ir probando cositas, visitando lugares y bueno, sobre todo manqueando mucho Porque manqueo bastante, pero bueno, en cualquier caso lo tenéis abajo en la descripción junto con mis redes sociales Ya visteis el vídeo de ayer con el preguntas y respuestas, un pelín diferente por Instagram Así que bueno, si queréis seguirme en Instagram veo que os mola, así que seguramente lo haga más veces Y también si no lo hago en Instagram lo haré en Twitter, con lo cual bueno, las redes sociales aparte de pa' salsear También están ahí pa' eh, pa' que me sigáis hermanos Dicho esto, bueno, empezamos por el Mundial Tenemos una final, evidentemente una final que será un partidazo sin duda alguna Francia contra Croacia Yo voy con Croacia, porque muchos me estáis preguntando, voy con Croacia Prefiero que gane el Mundial Croacia que Francia Por dos motivos, el primero porque Croacia nunca había llegado a una final Al menos que yo sepa o que yo recuerde Y segundo porque los franceses no me acaban a mí de caer del bien del todo O sea, el tema es tirar los guiñoles, lo de tirar la fruta en la frontera y demás No me mola mucho, así que me gusten por Euro Disney, pero por lo demás no Aparte que creo que Croacia se lo merece, joder Un país con tan poca población Jugadores que vamos, o sea, salió una camada de jugadores aquí brutal Y creo que, bueno, que merecen ganar esta final Pero bueno, ya lo veremos, tendremos un blog hablando de la final cuando llegue Y bueno, vamos con estos temas Sobre las semis, vale, sobre las semis Francia contra Bélgica Pasó Francia en un auténtico partidazo Sí que es cierto que Lloris fue determinante También Courtois tuvo buenas intervenciones Al final fue por la mínima Una Bélgica que yo creo que fue de las selecciones que mejor jugó a lo largo del Mundial Incluso en aquel partido remontando a Japón, demostrando cabeza Que tenían un buen equipo Que el entrenador supo dar con la tecla de cómo tenían que jugar Un Hazard que para mí me enamoró mucho O sea, me gustó muchísimo Al igual que De Bruyne Al igual que Lukaku Bueno, tienen un equipazo Bélgica Creo que muchos de estos estarán en la Euro Una selección bastante joven aún Bueno, Francia, si no me equivoco, es la más joven en cuanto a media de edad Bélgica, pues por ahí andará Un porterazo, buena defensa, buenos medios Y bueno, al final pasó Bélgica O sea, perdón, pasó Francia Que va con un Mbappé desatadísimo Con un Giroud que, bueno, no marca muchos goles Pero está haciendo un Mundial brutal Con un Griezmann que está siendo muy determinante Bueno, al final de cuentas tiene un equipazo ambas Y pasó Francia, ¿de acuerdo? Por la otra parte, Croacia contra Inglaterra Yo prefería que pasara Croacia Porque los ingleses, joder macho Empezaron ya a vender la piel de los antes de cazarlo Pero exagerado Lo de Caminjón, toda su puta madre Dando la chapa a Saquísimo Bueno, ingleses que, por cierto Este Mundial debieron de flipar Porque tenía un portero que paraba Ya sabéis que normalmente La historia de los porteros con la selección inglesa Calamity James, Hart, toda esta peña Solían ser unos auténticos crux De las tragadas Y bueno, pues al final pasó Croacia en una prórroga Con el gol ahí, el 115, 116, una cosa así Bueno, un Modric que está increíble Un Rakitic que está increíble Mandzukic, Vida O sea, todos O sea, toda la selección de Croacia está haciendo un Mundial brutal Y de verdad que me gustaría de corazón que ganase el Mundial Croacia No sé qué opináis vosotros Abajo en la caja de los comentarios me gustaría que me lo dejarais Y si no, pues con un like ¿Vale? Un like a ver si queréis que gane Croacia Y bueno, va a ser un buen partido Yo creo que va a ser un partido interesante A priori parte Francia como favorita Hay que ser realistas Tiene mucho mejor equipo Francia que Bel Que Croacia Pero, oye, quién sabe si la sorpresa puede saltar Yo no digo nada También nosotros éramos mejores que Rusia Y mamamos También Alemania cayó en grupos Brasil también cayó por ahí Argentina O sea, fueron cayendo muchas favoritas O muchas a priori favoritas En grupos, en octavos y tal Y llegó Croacia hasta aquí O sea, que será por algo Segundo tema Ronaldo Muchos me estáis preguntando Que qué opino sobre Ronaldo El traspaso Hice un vídeo, chicos Lo tenéis en el canal Algunos nos avisó A otros sí Porque está rozando los mil likes Creo que os gustó bastante Mi opinión 6 mil views Con mil likes Me parece algo bastante importante La media de view por like Es muy tocha Al menos eso creo yo Para mí Vamos, a mí me gusta El resultado del vídeo Creo que fue un vídeo Hablando desde un punto de vista Perfectamente neutro Valorando lo bueno para uno Lo bueno para lo otro Lo malo para lo uno Lo malo para lo otro O sea, que ahí está un poquitín La opinión Para que la veáis Y muchos lo que me preguntáis También es que Quién creo que va a fichar el Madrid Vale, el Madrid Quién creo que va a fichar Hazard Harry Kane Mohamed Salah Bueno, voy a decir 5 Neymar y Mbappé Yo creo que de ahí Algo va a caer seguro Y espera que no caigan Un par de ellos Porque mucha gente Está hablando de Hazard con Kane O de Salah con Kane O de Mbappé con Kane O bueno, también dicen André Lewandowski Pero bueno, yo creo que andará Por esos 5 Evidentemente tapar el vacío Que va a dejar el 7 del Real Madrid Es muy difícil Muy difícil Porque a ver dónde encuentres tú un pavo Que te marque 450 goles O sea, una puta locura O que te asegure por temporada 40 goles Por decirlo de alguna manera Pero el Real Madrid va a tener que hacer algo Porque es que ahora mismo El desfase que tienen ahí montado Es una cosa de locos O sea, la gente está Medio chiflando Algunos lo asumen Otros no lo acaban de asumir Algunos critican a Florentino Otros dicen que era lo justo y necesario Bueno, ahí cada uno Podéis tener vuestra opinión Si la queréis dejar aquí abajo Me parece estupendo Pero ya os digo Yo creo que traerá Uno o dos de esos 5 seguro Creo, eh Creo Vete tú a saber Si no meterá también En alguna operación salida Benzema Si no se calentará Y también sacarán a Bale Y mete un meneo entero A los 3 de arriba Juntando con ello A Isco, a Sensio, a Lucas ¿Sabéis lo que os digo? No, como sacar la BBC Integra Y traer otra ¿Vale? O sea, vete tú a saber Porque el mercado Hasta que no acabe el Mundial Realmente yo creo que no va a haber Ese movimiento En plan de Pum, pum, pum A saquísimo Vale, que lo de Cristiano ya empezó Pero cuando acabe el Mundial Supongo Que Florentineza Soltará la pasta Empezará a haber rumores Pum, pum, pum Y empezarán a llegar jugadores Eso es sobre el tema De Cristiano Ronaldo ¿Vale? Y evidentemente para la Juve Yo creo que es un acierto De hecho, si no me equivoco Hoy ya salió Que cosa que ya El desfase de ventas De camisetas La gente loquísima Que vamos Que está partiéndolo allí ¿Vale? Y sobre el Sporting Chicos Que muchos me estáis preguntando Por unos tweets que puse Que personalmente No me encuentro Para nada Ilusionado Con el proyecto Y evidentemente Es normal Es lo que creo Es lo que siento Y es lo que voy a decir No voy a decir en Twitter Oye tíos Que joder Hay que renovar el abono Que guay Vamos a subir No Porque ahora mismo Estoy viendo Que no va a ser eso Sobre el tema Del fichaje de Molinero Bueno Que acertemos Que salga bien Que funcione Que cumpla Viene con la papeleta De suplir a un lateral Que lleva aquí 10 años Albertín Lora Y viene también Con la papeleta De que hizo un muy buen papel Jordi Calavera Esta temporada Además bien traspasado O sea que A priori No viene en plan De va Bueno Si me sale mal año Me piro En teoría Se va a quedar aquí Unos cuantos años Y el tema También es que Pues Parece ser que Como el Getafe Nos lo dan A priori gratis Vale Pues que van a querer Negociar por Sergio Álvarez Mi opinión Sobre lo de Sergio Álvarez Porque leo a muchos Un normal por Twitter Leo una pila retrasado Que mete miedo Y que yo no sé Por qué me lleguen A mí esos tweets O sea yo no sé Por qué La gente a la que sigo Retuitea Semejantes engendros mentales Pero hay una cosa Que está clara Vale Si alguien Quiere A Sergio Álvarez Tiene que pagar La puta cláusula En el momento En que pagué La puta cláusula A mí me da exactamente igual Vale Pagó la cláusula Se llevó al jugador Ya está No pasa nada No puedes hacer nada Pasa o pones esa cláusula Si no Haber puesto otra Que 6 millones Sean pocos o muchos Podemos tratarlo Que para mí lle poco Para mí lle poco Porque ahora mismo Lle el timón del equipo Vale O sea Lle el jugador Que en el centro del campo Si le falta Podéis buscar estadísticas Pero creo que se perdieron Como el 90% De partidos En los que él no tuvo Por decirnos alguna cifra Así un poco aproximada Vale Entonces Si llega un Getafe Si llega Valladolid Si llega Huesca Si llega el Yo que sé Haiduk Split Y paga los 6 millones De cláusula Y él decide marchar Ya está Yo no le voy a echar Nada en cara Entiendo Que en el momento En que Sergio Álvarez Decide que marcha Si es que lo llega a decidir Ya tiene que dar la cosa Muy podre Por dentro Para que marche un pavo Que aquí Yedios Yedin getar la cosa Muy podrida Para que él vea Que aquí No hay por donde rascar Que joder Si tú ves que un proyecto Puede ser Que vayas a jugar El año que viene en primera Hombre Pues puedes confiar Pues quédate El año pasado Si no me equivoco Renovó Si ya decides Que prefieres Pirate Pues Yo creo que En vez de verlo Por la vertiente De Joder menudo Tío Se tira del barco Hijo de puta No te queremos aquí Nunca más Escoria Tú no eres Sportingista No sientes los colores Voy a tomar una pinta De vino al chigre Vale En vez de tomarlo por ahí Habrá que tomarlo por Joder Algo verá O algo Se dará cuenta De que aquí No hay que rascar ¿Me entiendes? Entonces por eso os lo digo El tema es el GeoAlvarez Yes Ahora mismo Yo no renove el abono Y a día 12 Que es cuando estoy grabando esto Que creo que lo veréis el 13 Mis Bueno Entre mi abono El de la guaja Y el de mi pa Ronden los 700 euros De momento Esos 700 pavos Están más bien en el banco Que otro poco ¿Vale? De momento De momento Y mucho tiene que cambiar la cosa Para que después De veintipico años De abonado que llevo Vuelva a ir a la oficina Y diga Crack Renuévame aquí De momento Hablo a día de hoy Que a lo mejor Por H o por B Empieza a ficharse O empiezo a ver cosas O empiezo a lo mejor Que un jugador del B Que no sé qué Que no sé cuánto O se sube a más gente del B Que a día de hoy No se subió O se trae algún jugador Que no se contaba con él Y que sí Que te vuelve a enganchar Y que te vuelve a No sé A meter ahí la cosa Pero a día de hoy Que con 700 pavos Tío Pagó todo lo que viene siendo El internet del año ¿Sabes? Y veo el Sporting por la tele ¿Sabes lo que te digo? Y por lo menos sé que esa pasta No se la están ¿Eh? Tirando por ahí En barcos O en su puta madre Así que esa es la actualidad Ahora mismo De lo que yo creo Y de lo que yo veo Sobre el Sporting de Gijón No sé vosotros qué opináis Pero yo A día de hoy Y de lo que tal A mí Traer a un medio centro Del Osbelenenses Y traer a un lateral derecho Rebotado del Getafe Pues yo que queréis Que os diga Pero después de ver Que te quedes sin delanteros Después de ver Que no tienes O sea Que tienes un lateral izquierdo Que te pueden ventilar Al mejor jugador del equipo Que no consigues Ni siquiera Volver a traer a Rubén García Al día de hoy Que a lo mejor llega Que no puedes volver a traerlo Que el año pasado Fue un fracaso No sé Llámame loco Que no subiste a jugadores del B Que valíen para el primer equipo Que dejaste marchar jugadores del B Que valíen para el primer equipo Pues a mí que quisiste Que te digas Son cosines Que me calienten un poco por dentro Y de momento Prefiero estar Calmadín Pero saber Que esa pasta Pues La tengo en banco Así que bueno Pues mira Toqué los tres temas Mundial Tema del fichaje de Cristiano Y un poco la actualidad Y tema del Sporting Para todos los que Me preguntáis Un poco de esas cosas ¿Vale? Ya os digo Podéis ver el vídeo de ayer Del preguntas y respuestas Podéis ver el vídeo de Cristiano Ronaldo Seguidme en Instagram y Twitter Muy importante ¿Vale? Porque haré más movidas por allí Estamos cerquísima de los 100.000 ¿Vale? O sea Estamos muy cerca de los 100.000 Ya faltan menos de 5.000 Si llegamos antes de que acabe el mundial Os prometí que sortearía una Playstation 4 Mantengo la promesa Así que ya sabes Si quieres suscribirte Y activar la campana Para no perderte ningún vídeo Ni ningún directo Que ahora mismo Repito Supongo que cuando estés viendo esto Estaré en Twitch Haciendo directo Y creo que no me dejo nada Lo dicho Espero que os guste Nos vemos en próximos vídeos Y un abrazo Cracks Chao